Hoy voy a mostrarles lo que hace el alcohol Y cuando te insisten que le des la llave del auto para ir a comprar más alcohol Hinchan tanto las bolas que el otro le dice Bueno dale, ¿te querés sí? Andate Y me dice a mí Yo le voy a dar la llave, pero vas a ver que este no sale de acá, no sale de la propiedad Que la va a pegar contra un árbol de peras Está tal cual lo que pasó Así que yo le dije, bueno, si va a pasar eso, como vos decís, te hago caso Voy a agarrar y voy a filmar todo Y así fue Teníamos un loco con la banda de sonido detrás Que el tipo ni se dio cuenta de lo que pasaba hasta que no le mostré el video recién Pero bueno, se los voy a compartir para que ustedes también lo disfruten Saludos desde Canadá ¡Alguien! ¡Suscríbete al canal! no voy a ser ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!